Bueno, capítulo 8. Están Keisha, Shane y Blake. Keisha dijo, Izzy es una chica terrible. Después de escuchar la historia de Blake, ¿cómo Izzy puede reírse de tu español? Ella habla mal inglés, ¿sí? Y tú no eres un jugador malo, horrible, dijo Shane. A mí me gusta practicar contigo. Gracias, amigos. Estoy muy desilusionado. Disappointed. Yo pensé que Izzy era una chica bonita por dentro y por fuera, pero estaba equivocado. No es así. Ella es mala, dijo Keisha. Yo escuché que era mala, pero ahora lo confirmo. Hey, hey, un momento, dijo Shane. ¿Tú sabías que Izzy era una persona mala y no dijiste nada? Bueno, dijo Keisha, yo no sabía personalmente. Yo escuché que unas chicas que juegan vóleybol y viven en mi dorm, ellas dijeron que Isadora Rojas, Izzy, siempre hablaba mal de otras personas, de otros miembros del equipo de vóleybol. Sí, pero solo eran rumores. Entonces, y Blake estaba tan contento. Hey, pero Keisha, esa información era muy importante. Sí, con esa información, Blake no estaría, she wouldn't be, en esta situación. Ok, ok, no hay problema, dijo Blake. No estoy enojado, Keisha. Está bien. Eran rumores. Sí, y ok, lo siento mucho, Blake, dijo Keisha. Escuchen, estoy bien. Fue una buena lección. Yo quiero una chica buena, no solamente bonita. Hey, ¿y el español? ¿Qué vas a hacer con el español? Preguntó Shane. ¿El español? Bueno, yo voy a continuar estudiando español, dijo Blake. El español es bueno para tener un buen trabajo y para conocer otras culturas. Ah, ¿vas a continuar tus lecciones con Lupe? Sí, obvio, yo voy a continuar. Yo voy a demostrar, a demostrar al mundo que yo puedo dominar el español. Oh. El siguiente lunes, sí, el lunes a las 4 y 25, Blake entró al café sofá y buscó a Lupe en el sofá anaranjado. Bueno, Blake no estaba preocupado, ¿no? Porque Lupe no estaba, pero él tenía 5 minutos, ¿no? Antes de la lección, fue al café y pidió, ¿no? Ordenó lo usual, café con leche y un té de jamaica para Lupe. Y se sentó en el sofá anaranjado. Tomó su café y miró su reloj. Lupe, eran las 4 y media y Lupe no estaba. Hmm, qué raro, pensó. Lupe, ti normalmente está aquí a tiempo. Hmm, entonces Blake escribió un texto a Lupe, pero ella no respondió. Cada vez que una persona entraba, ¿no? Blake miraba la puerta, sí, pero no era Lupe. En un momento, a las 4 y 40, un chico, sí, entró y caminó al sofá. Era un chico mediano con ojos azules y lentes, lentes, negros. ¿Ey, eres Blake? Preguntó. Eh, sí, soy yo, soy Blake. Respondió confundido. Hola, soy Edgar Young, tu nuevo tutor. Blake recordó el nombre Edgar Young de la lista de tutores que la profesora recomendó. Pero Blake estaba muy confundido y dijo, pero mi nuevo tutor, ¿qué pasó con Lupe? ¿Ella está bien? Hmm, no sé. Ella simplemente me llamó y dijo que tú necesitabas un tutor. Eh, pero Lupe es mi tutora. Ok, parece no ahora, sí, ahora yo soy tu tutor. Edgar se sentó en el sofá, sí. Eh, ¿qué tomas? ¿Té de Jamaica? Le preguntó. No, el té de Jamaica es para Lupe. Ah, ¿puedo tomarlo? Sí. Sí, ok, toma. Sí. Y Lupe pensó, Lupe no va a venir, realmente no va a venir. ¿Por qué? ¿Por qué Lupe no quiere ser mi tutora? Edgar tomó el té, sí, y dijo a Blake, ok, entonces Blake, ¿qué quieres hacer? ¿En qué quieres trabajar? Bueno, pues Lupe y yo normalmente empezamos, leemos, sí, y después conversamos. Pero ella tiene el libro que estamos leyendo. Ah, ok, entonces hoy vamos a tener una lección de gramática. Saca tu libro de texto de la clase. Blake abrió su mochila y tomó su libro de español. Blake estaba preocupado, sí, por Lupe. Y también estaba un poco enojado, molesto, ¿no? Con ella. Entonces, después de una hora, one hour later, de hablar con Edgar de los verbos, conjugaciones, ser, estar, Blake salió del café. Lupe, sacó su teléfono y escribió un texto a Lupe, pero Lupe no respondió. Lupe, ¿dónde estás? Dijo Blake. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no.